Hola, somos Platos Argentinos y compartimos con ustedes esta receta. En un bol agregamos 200 centímetros cúbicos de crema de leche, 2 huevos batidos, 40 gramos de queso rallado, 150 gramos de choclo amarillo y 120 gramos de atún. Mezclamos bien todos los ingredientes. ¿Nos gustaría saber de donde sos? Dejanos tu comentario, nos encantaría leerte. Luego en un recipiente para horno, colocamos un chorrito de aceite. Esparcimos bien por toda la base, esto hará que la masa no se pegue. Colocamos una de las tapas, y agregamos la mezcla preparada anteriormente. Luego con la otra masa, la cerramos bien. Ya casi está lista nuestra tarta. Por último, llevamos nuestra tarta al horno a 200 grados aproximadamente por 40 minutos. Esperamos que le haya gustado esta receta. Somos Platos Argentinos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!